¿Qué tal mis queridísimos Aries? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Pues muchas afirmaciones, muchos decretos, cosas positivas que realmente pues sí te está favoreciendo en este mes, en este año tan hermoso. Vas a tener buenos momentos, buenos contactos con la gente y te vienen cosas nuevas, así de que todo nuevo. Vamos a aprovechar esta luna extraordinaria que pasa por tu signo pero deja destellos extraordinarios contigo. ¿Y qué nos dicen estas cartas tan bonitas y maravillosas? Que debes de estar muy confiada, muy confiado con el arcángel Miguel ya que es uno de los más fuertes energéticamente en contra del enemigo de las energías negativas que tú probablemente puedas tener. Pues si tú te sientes mal o hay situaciones que te sientes pues de mal humor o te sientes de carácter fuerte o te sientes triste o te sientes desilusionada o desilusionado, tantas pero tantas, tantas cosas que entran al ser negativo que a veces ni cuenta nos damos pues vamos hablándole al arcángel Miguel tan fuerte, tan poderoso, tan grande y sobre todo tan energético con todas esas maldades que pueden llegar de otro lado y él está firme en este mundo terrenal, en este mundo donde lo manda Dios para que tú estés bien. Ten mucho cuidado porque pues por ahí sueltas tanta energía tan bonita y más para este mes que van a decir esta hermosa no la quiero para nadie, la quiero para mí este precioso lo quiero para mí y para nadie más pero recuerda que tú tienes la decisión y nadie tiene derecho a amarrarte entonces pues vamos a darle amor a todas las personas vamos a continuar y no vamos a permitir amarres ni de segundas ni de terceras personas porque lo más hermoso es cuando tú tomas la decisión de amar de sentir, de crear, de realizarte como tú quieres mi mejor consejo es que seas tú misma, tú mismo y vamos adelante, no permitas dominancia sobre de ti ya que mira te vuelven a decir que los ángeles, arcángeles y coros celestiales te están dando una balanza extraordinaria con un poder de energía de visualización y de la palabra cuando te dan esta energía tan fuerte con un conocimiento de amor entonces pues debes de tener razonamiento para decidir cómo continuar en esta vida sin lastimar a nadie y tú teniendo la certeza de tu amor y no te me dejes atrapar por nadie si tú tienes el deseo de estar con una persona y quieres que ella te corresponda adelante pero cuando te limitan a hacer cosas o cuando se ponen celosos o celosas las parejas pues vamos hablando de frente vamos diciendo situaciones ya que te vuelvo a repetir que los ángeles, arcángeles y coros celestiales están en su totalidad pero hay personitas que dicen wow, qué personalidad tiene esta persona tan linda qué hermosa persona es una Aries qué divino es un Aries precioso y sienten esa envidia de que todo te llega por añadidura que todo te está saliendo bien que ahorita principalmente la economía para ti empezó desde el día 7 el cambio económico el cambio de inteligencia el cambio de trabajo vino pues con mayor razón los envidiosos y las envidiosas te quieren atrapar pero aquí lo primero que tenemos que hacer principalmente es pues bendecirlos y ya que los bendecimos pues que se vayan que sigan su camino que continúen su trabajo que pues hagan las cosas como las tienen que hacer y tú las bendices y ellas se van así de que adelante, 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 adelante y no vamos a dar pasos para atrás mira nada más si necesitas de personas de consejos extraordinarios de otras personitas porque si vas a andar un poquito ahí lastimada de tu corazón lastimado de tu corazón y yo no quiero que te suceda nada de estas cosas porque este mes está extraordinariamente buenísimo para ti si todo está fluyendo en el trabajo si todo está fluyendo en la economía todo debe de fluir en el amor ya van dos cartas que te están advirtiendo primero que te quieren atrapar que no quieren que tú sigas caminando evolucionando dirigiendo tus pasos a este futuro tan maravilloso y pues si vas a tener que buscar otras personitas si no encuentras aquí estoy con todo mi amor vamos a romper esas ataduras que sigue esta carta diciéndonos, diciéndonos, diciéndonos y vamos a romperla pero yo quiero que sigas fluyendo en el trabajo tan extraordinario y el dinero porque si vas a ganar y estás ganando perfectamente bien todas las estrategias de trabajo que te proponen todas las cosas que están entrando a tu vida en trabajo son extraordinarias me han preguntado ¿cuáles son esas estrategias? pues en donde tú trabajas en donde tú te desenvuelves en las actividades que realizas las cosas que tú estás haciendo el día con día pues estas estrategias de trabajo son bastante favorables bastante buenas para ti bastante lindas con una remuneración de dinero que ya te dije que entró hubo un cambio maravilloso para ti el día 7 y son cambios inesperados porque ganas dinero y estás muy alerta ten cuidado porque te sientes feliz 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 y así como llega pues muchas veces se te va de las manos porque vas a empezar a generar este dinero mi mejor consejo es comunicarte que debes de ahorrar el trabajo se te da pero no para que derroches tu dinero sino para que hagas tus buenos ahorros y que vayas pensando pues otras cosas que tú quieres hacer ya que tu palabra principal es yo soy así yo soy acá yo soy de esta manera y voy a actuar así pues bájele dos rayitas mis hermosas mis hermosos para que puedan tener ese equilibrio de economía tan extraordinario que está entrando mira nomás de lo que yo te estoy hablando de abundancia y te lo vuelven a repetir tan extraordinariamente esta abundancia maravillosa y divina te llega con del día 7 vuelvo a repetir dos tres veces porque realmente la luna entró fuertemente en Pisces pero pasa por tu signo descansa y sigue adelante por eso se te está manifestando todo bueno todo nuevo todo adelante no más no me malgastes nada así de que la abundancia llega a ti en esta carta el cuerno de la abundancia en salud en economía en trabajo en decisiones que tú tomes no más ahorra 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 porque te va a dar tanto gusto estar gastando dinero que vas a querer estar en comunicación vas a querer estar de fiesta vas a querer estar este invitándole a los amigos a las amigas y yo digo que todo lo puedes hacer pero tranquila tranquilo para que no me derroches las cosas que pues no debes de derrochar más bien debemos de ser sumamente inteligente como lo que tú eres para que pues no se te acabe tan rápido esta generosidad del universo maravilloso esta generosidad tan hermosa que llegó a tu vida a partir del 7 repito y repito lo mismo porque quiero que estés alerta y traes muy cerrado tu segundo chakra vamos a decirle a nuestro arcángel Uriel que nos ayude porque pues a la mejor es por alimentación a la mejor es por estrés a la mejor es porque quieres que todo se pague rápidamente rápidamente y tú obstruyes y haces esta inflamación en tu cuerpo pues no es conveniente porque lo único que logras es estar enfermito enfermito inflamado pedorra pedorro y pues esos gases no deben de estar contigo realmente debemos de fluir de fluir en una salud extraordinaria y maravillosa así de que vamos a poner nuestra manita delante del abdomen vamos a girar y vamos a decretar que esa inflamación salga de ti que se vaya se va y tú ya quedas perfectamente muy bien sigue el dinero el dinero con propuestas de dinero de negocio con una transmutación bastante energética bastante buena todo lo que está en ti está muy bien esa transmutación puede ser de trabajo esa transmutación puede ser de la energía que tú manejas y este está bien cimentado en el rojo como el arcángel Miguel así de que pues puras cosas hermosas y maravillosas en cuestión del dinero pero si debemos de ponernos un poquito alertas en el corazón y en los amarres que te quieren hacer tú estás pensando aquí esta carta se puede manifestar que puedes tener cambio de trabajo puedes tener cambios en donde dices hasta aquí pude llegar en este lugar y sigo fluyendo sigo caminando y voy a continuar por otro lado pues a lo mejor unos pequeños problemas con tu pareja que te está haciendo que tomes las decisiones de caminar 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 y piénsalo muy bien antes de dar los pasos porque las gentes envidiosas nada más te están observando y te están viendo si tú tomas la decisión de alejarte de tu pareja de lo que tienes de tu trabajo de situaciones y te vas sientes tú que te va a ir mucho mejor y que vas a estar iluminada iluminado por la luz de Dios por la luz del Espíritu Santo por esa energía tan extraordinaria adelante adelante da pasos seguros evoluciona transmite las cosas tan bonitas que te están llegando en este mes glorioso y vamos a continuar si no entendemos ciertas situaciones pues háblame no se te olvide que hablándome encontramos soluciones inmediatas y extraordinarias pues voy a seguir con los consejitos que siempre te traigo porque este quedamos en que la manita estuvimos con las extremidades superiores en esta ocasión te voy a presentar las extremidades inferiores en las extremidades inferiores vamos a utilizar estos dos dedos del centro de tus dos manos si si tú pones de frente esta manita viendo hacia un espejo entonces este es tu pierna izquierda y esta es la derecha pero al revés de la otra mano siempre te deben de quedar los dedos del lado derecho para la pierna derecha y los dedos del lado izquierdo para tu pierna izquierda y aquí cuál es la solución esta parte de aquí son tus pies esta parte de aquí son tus tobillos esta es la pantorrilla estas son las rodillas esta es tu pierna tus muslos y aquí tenemos la cadera de este lado y aquí tenemos el recto la terminación las inflamaciones las hemorroides debemos de picar exactamente así en el en el pedacito que queda como hueco y debemos de apretar es un dolor si los otros son fuertes wow pues este es todavía mucho más ¿por qué? porque estamos sanando a la mejor pues algunas hemorroides o inflamaciones de tu recto si tú tienes dolores de rodillas es sumamente importante que aprendas a picar de los laterales porque a veces se manifiestan los dolores en la rodilla y la rodilla es lateral tienes que buscar tus bolitas y apretar 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 fuerte 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 sube el dolor sube 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 baja el dolor recuérdalo muy bien y luego vamos a dar un pequeño masajito en los deditos como te dije la vez anterior con tus brazos pues ahora vamos a hacerlo fuerte 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 de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba si hay alguna molestia si hay calambres en piernas si hay situaciones que te duelen por ejemplo la planta de los pies pues vamos aquí a picotear a picotear a picotear a picotear toda la planta del pie recuerda si encuentras un bultito un granito vamos a picarlo a picarlo a picarlo hasta que se quite todo si tienes dolores de piernas pues este es el momento para estar alertas y para continuar sanando nuestro cuerpo por medio de las manos estoy feliz porque muchos han encontrado sanación con todo lo que yo les recomiendo y voy a seguirlos recomendando pero no se te olvide mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 dale like en la página del oráculo de Raquel suscríbete y comparte estas maravillas te veo a la próxima bye bye